Un operativo efectuado por agentes de la Policía Nacional, liderado por integrantes de la seccional de protección y servicios especializados, permitió la captura de un joven de 19 años sosteniendo relaciones con una menor de 13 en un hospedaje del barrio La Nevada en Valledupar. Al detenido, identificado como José Hernández, lo investigan por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De igual manera, los miembros de la Fuerza Pública aprendieron a la administradora del local, quien responde al nombre de Yajaira Ramírez, de 39 años, de nacionalidad venezolana, sindicada del delito de estímulo a la prostitución infantil. En el barrio La Nevada, al interior de una residencia de razón social luna llena, se verifica y se encuentran aquí unas personas hospedadas, evidenciando que al interior de una habitación se encuentra una pareja, que al constatar se trata de un hombre y una niña de 13 años de edad, por lo cual se procede a activar el restablecimiento de los derechos de la infancia. En el hombre, el hombre se encontraba al interior de esta habitación, identificado con el nombre de José Hernández, de 19 años de edad, quien fue capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Igualmente es capturada la señora Yajaira Ramírez, de 39 años de edad, de nacionalidad venezolana, administradora de la residencia por el delito de estímulo a la prostitución de menores, según lo establece el Código Penal. Han sido dejados a disposición de la autoridad competente. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.